¡Hola! Yo he construido ese dragón Y con 3.000 monedas Me puedo comprar otro dragón Madre mía ¿Más grande o qué? No, más... Como de metal, ¿sabes? Eso es como un lago radiactivo que te has... Sí Que te has tampado, ¿verdad? Entonces no lo puedo tomar Se me ha quitado... Se me ha olvidado quitar la wifi, ¿vale? Voy a quitarla Mira, este es el que te digo ¡Hala, qué chulo! A ver, ¿te queda mucho? No Bueno, te queda... Es verdad, un poquito A ver, venga ¿Entonces tienes que matar a los zombies o qué? Sí ¿Pero por qué se mete por debajo? No puedes coger las monedas por debajo ¡Hala! No, es que hay que ir por debajo Que así va más rápido Ya, pero lo que interesa es coger monedas Mira todas las que hay ahí Mogollón Cuidado, cuidado Eso ¡Ahí va! ¡Ay! Ah, pero te ha matado un poquito solo, ¿no? Sí, mira Ahí me arribamos en las vidas ¿Y te puedes recuperar? No ¡Uy, uy, uy! Cuidado con... Mira, ahí está el boss Lucha contra el jefe ¿El jefe que es otro dragón o qué es eso? ¡Ah, no! Es un mega zombie Zombie malvado No, no, es un... No, es un... Es un... Bombero Un camión De esto De bombero El que tengo allá persiguiendo ahora El que estoy persiguiendo ¡Ostras! Pero... No sé quién está ganando, de verdad Va ganando el otro Se queda medio corazoncito el suelo, ¿eh? No sé, yo... Me acaban de matar Ay, qué difícil es A ver, ¿cuántas monedas tienes ahora? Unas poquitas 1244, bueno A poquitos ¿Mola? Sí, bueno El objetivo es... Para los zombies Y... Y intentar destruir todo Porque te da moneditas Ah, son niveles Ha subido ahora el nivel 3 Toma ya Voy a pasar por debajo Cuidado, cuidado, cuidado Que me asfixio ¿Ah, sí? Sí, me asfixio debajo de la tierra Está como un poquito perjudicado Ahora, sube, sube, sube ¿Y eso qué es? Eso es como energía o algo así, ¿no? Sí Oye, pero tienes media vida solo otra vez Sí, es que me acabo de dar con un... Con un poco de lava y radiactivo Joder, qué boquito Mira, monedas arriba Otra vez el bus Tras el autobús Mira el autobús ahí Pero tienes dos malos, ¿o qué? El autobús y el camión de bomberos El autobús ya lo he matado ¿Has visto cómo lo he matado? Al autobús que ha floteado Bueno, ya te lo he volcado Mira, a ver, a ver, a ver Que te lo tienes que cargar Me lo estoy volcando todo el rato, ¿eh? Sí Mira, me he cargado al de... Al que dispara Pero todavía tiene mucha vida Y tú tienes muy poquita Venga, coge monedas Si yo sigo He cogido poquita, ¿eh? Muy poquita Ahí vamos Venga, venga Tengo que ir a por ti Debajo de la tierra voy más rápido Toma, toma ¡Ostras, la grúa! Menos mal que he bajado Uh, cuidado con eso No Que te vas a morir Las misiones no me puedo dar ahora mismo, ¿eh? Esas monedas azules No me queda claro lo que te dan ¿Energía o qué? ¿O potencia para ir más rápido o qué? A ver Salto perfecto Te ha puesto ¡Josus! ¡Qué bien! Bueno, queríamos mandarle un saludo A... Al mejor youtuber que hay ahora mismo, ¿verdad? ¡Manu Craft! ¡Manu Craft! ¡Hola, Manu! Que a ver si viene un día a Madrid, ¿verdad? Y le conocemos Sí En persona ¿Verdad? Sí, me encantan sus vídeos Sus vídeos son chulos Sí Le mandas dibujos de vez en cuando, ¿verdad? Sí ¡Ay! ¡Cómo vola! A mí me gusta mucho este juego Toma, toma 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay! Vale, me quedé más poquito Sí, pues mira cómo tiene los corazoncitos de arriba Ya está ¡Ay, mía! Sí, es que es muy difícil Es que la laguna es chunga Tengo otro juego casi igual, pero es el primero y este es el segundo Esta es la segunda versión Sí Toma, he pasado arriba De un saltito Lo que estaría bien que tuviera este juego es alguna forma de ganar algo de vida, ¿sabes? Sí, es verdad Que llegas a comer algunas monedas o algo y que... ¡Ah! Me ha dado Que te dejara vivir Ostras, como tengo la vida La tienes, vamos, parece la luna... La tengo un poco... Parece la luna con queso Convertida en uña Sí Bueno Bueno, pues para enseñar un poco cómo está el juego yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Sí, bueno Venga Espero que os haya molado un montón este vídeo, pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Chao!